¡Están aquí! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡No! ¡No pares de correr, Magimaki! ¡No pares de correr! ¡Ah, pero hay muchos! ¡Pero si no puedo matarlos! ¡¿Este qué es?! ¡Oh! Voy a saludar a mis amigos antes de morir ¡Esta vida de la horda! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Estoy yendo, Tequendo! ¡Pero qué tengo que hacer aquí! ¡Que tengo miedo! ¡Ronda 1! ¡Y estamos con Magimaki, nuestro hermano pet! ¡Hola, Tequendo! ¡Tengo un cohete! ¡Wow! ¡Tendremos que enfrentarnos a un montón de zombies y llegar hasta el jefe final! ¿Dónde está? Ahora llegará Y además añado algo extra ¿El qué? Si consigues más puntos que yo, te regalo una skin de la tienda ¿Pero qué dices, Tequendo? ¡Muy muy contento! Pero para eso tienes que hacerlo muy bien, ¡vamos allá! ¡Pero si no sé qué hay que hacer! Pues ahora mira, hay un cronómetro ahí arriba, hay que prepararse para pelear Tenemos que buscar las mejores armas posibles para enfrentarnos a los zombies, ¡a tope! Voy allá, voy allá, voy allá ¿Aquí hay minigun? Claro, aquí hay todas las armas del Battle Royale, pero hay que encontrarlas Así que coge materiales, coge armas, equípate con los mejores materiales Porque hay un montón de zombies que van a venir a por nosotros Una escopeta tengo Creo que las escopetas no son buenas en este modo, ¿eh? Que es mejor coger todo, fusiles, miniguns, subfusiles ¿Pero cómo no van a ser buenas las escopetas, Tequendo? No, porque aquí vienen un montón de zombies en masa, Maki-Maki Pues yo solo tengo escopetas Mira, tengo algo para ti ¿Qué tienes? ¿Una minigun? Que te va a gustar, ven Aquí, aquí, ven aquí No te veo Aquí ¿Esto qué es? ¿Una minigun? Vale, un minigun ¡Gracias, Tequendo! ¡Oy! Que quedan 30 segundos, que vienen ya los zombies ¿Qué dices? Pues si no tengo vagas de minigun ¿Cómo que no tienes? Pues te doy un poco, pero yo tampoco tengo muchas Aquí tienes la mitad Tequendo, pero vienen la tormenta por allí Es que no hemos luteado nada, hay que lutear rápido Ay, ay, ay Luteador, que lo luteo Yo me subo al tejado, ¿eh? Sí, está bien, está bien Recuerda que tienes que cargarte más zombies que yo para ganarme en puntos Uno más, por lo menos Cuéntatelas, Maki-Maki, cuenta Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Pero qué dices, Tequendo? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé Ah, pero aquí no se salta, como en las zonas de los zombies normales Sobrevive, mira, mira, están por aquí, ¿eh? Ya los veo, aquí hay un montón Se crean aquí, en esta especie de piedras gigantes Uy, cuando te cargas una piedra, te da un cofre legendario Te voy ganando ya, Maki-Maki, ¿eh? Vas un poco mal Mira los puntos que tengo yo y mira los que tienes tú ¡Cero! ¡Tienes cero puntos! Que no he visto ningún zombie yo todavía ¡Ay, zombie! Mira, mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay ¡Oh! ¡Me vuelan la mocha! ¡Oh! A ver qué nos da ahora Polín, vaya birria, eh Nos ha dado cosas muy malas ¡Ah, que me atacan los zombies! ¡Aquí hay tú! ¡Nos tienes que ir cargando, Makumaku! ¡Uh! ¡Está lleno, eh! Y son muy poderosos Lo importante es cargarse Voy a coger balas Hay que cargarse los pedruscos estos ¡Ah, voy a coger balas! ¡Me me saco! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Hay muchos, hay muchos, Maki-Maki! ¡Hay muchos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da algo, eh! ¡Que me da algo! ¡Madre mía! ¡Es que vienen todos juntos! ¡Maki-Maki está con la minigana a tope! ¡Hay que cargarse las piedras estas Para que no renazcan! ¡Ah, que es un montón! ¡Te voy ganando, Tequendo! ¡Perfecto, perfecto! ¡No, no te voy ganando! ¡No me vas ganando, no! ¡Casi, casi! ¡Ahora iremos rápido! ¡Corre, corre! ¡Vale, hay que estar unidos! ¿Qué te he dicho de la escopeta? ¡Que es muy lenta! ¡Que no sirve para matar a Tommy! ¡No, pero los matan un tiro, mira! ¡Pero sirve para matar uno! ¡Pero necesitamos matar a muchos seguidos! ¡Pero yo de uno en uno! ¡Me voy a gustar las cosas despacito, Tequendo! ¡No, Maki-Maki, no! ¡Yo voy a por ellos, mira! ¡Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Vienen más! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, qué miedo! ¡Vale, voy a cargarme otra de sus piedras! ¡Ah, que tú tienes muchos puntos para que rompes piedras! ¡Y yo aquí con los zombies peleándome! ¡Claro! ¡Esa es la clave! ¡Romper las piedras, Maki-Maki! ¿Estamos en el pico o con qué? ¡Ay, va, ay, va! ¡Que me revientan, que me revientan! ¡Dios! ¡No me revientan 17 segundos! ¡Pero la piedra no se rompe nunca! ¡Me la cargo, me la cargo! ¡Oh, me he cargado una! ¡Yo también! ¡He pillado dinamita, eh! ¡Ahora tengo explosivos cuánticos! ¡Voy segundo! ¡Rombo, no, no! ¡Maki-Maki, escúchame! ¡Vas segundo, pero yo tengo 5.000 puntos! ¡Y tú tienes, no llegas ni a 1.000! ¿Pero por qué? ¡Tienes que ponerte las pilas, Maki-Maki! ¡Tienes que cargarte los pedrolos esos! ¡Es que hay que hacer multiplicadores! ¡Tienes que cargarte a varios juntos! ¡Son multiplicadores! ¡Pues cuando te cargas a varios, haces un combo! ¡Un combo de kills, Maki-Maki! ¡Ah, tengo una bobada que van a enterar! ¡Ah, que yo estoy volviendo! ¡Pekendo, que viene a la zona! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú sabes mucho, Pekendo, que soy un profesor! ¡Como deberes, creo que vas a tener que mejorar en este modo, eh, Maki-Maki! ¡Viene a la zona, Pekendo! ¡Ah, que viene a la zona! ¡Ah, no! ¡Que la zona se mueve! ¡Socorro! ¡Pero es muy pequeña la zona, Pekendo! ¡Pero qué es esto! ¡Yo no puedo ver a los zombies de la zona! ¡Hay hay zombies! ¡Curriendo! ¡Hay que huir de la zona! ¡Vamos, chicos! Están por ahí, por la montaña, los zombies, ¿los ves? ¡Sí, los veo! ¡Oh, que toque! ¡No, tienes que utilizar la minigarca! ¡Que me pida la zona! ¡Pero sube, Maki-Maki, construye hacia arriba! ¡Estoy construyendo, Pekendo! ¡Oh, sí que he aprendido Maki-Maki a construir, eh! ¡Como se nota que las clases dan sus frutos, por fin! ¡Mira eso, Conor! ¡Muy bien, pero no gastes todos los materiales, que luego hay que subir más! ¡Pero Pekete por detrás! ¡Hay que juntarse, Maki-Maki, que vienen por todos lados! ¡Es una locura! ¡Me estoy cayendo! ¡Pero me queda por aquí, no vi! ¡No tengo bala! ¡Maki-Maki, hay que coger las balas, que las dejan ellos en el suelo cuando mueren! ¡Ah, qué broma! ¡Pero que me pida la zona y me quedo sin bala! ¡No, Maki-Maki, no! ¡Me voy a morir, el zombie-Mestos! ¡No, me pida la zona! ¡Socorro! ¡Maki-Maki, corre! ¡Pero entra, entra, entra! ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Toma! ¡Toma, corre! ¡Pero sigue corriendo a la zona, que viene la zona, Maki-Maki! ¡Corre, no te pares! ¡Pero si te están persiguiendo a todos los zombie-Mekendo! ¡No te pares, pero no te pares, que la zona te va a coger! ¡No te pares! ¡Pero corre a la pala! ¡No te pares! ¡Ah, que no tengo nada, Maki-Maki, corre! ¡No te pares, tú sígueme, sígueme, sígueme! ¡Que se suben los zombie-se, se suben aquí! ¡Voy a tirarles bombas o algo! ¡No tengo nada! ¡Ah, te paro! ¡Pero acaban de romper nuestras construcciones! ¡No corres, Maki-Maki, que no tengo nada! ¡Vale, ellos no saben nadar, hay que cruzar el río, Maki-Maki! ¡Sigue la tormenta, quedan 60 segundos de esta ronda, hay que sobrevivir! ¿Dónde están los zombie-Malvados? ¡Si no tengo nada! ¡Ya está, para, no gastes, no gastes, vamos, vamos! ¡Que no tengo nada, me quedo! ¡Estar aquí, estar aquí, cuidado! ¡Ahí va! ¡Aquí hay un cofre! ¡Ábrelo, ábrelo, perfecto! ¡Tengo 18 barras solo! ¡No! ¡Pero cómo quieren quemarse con ti! ¡Ah, me ha llegado! ¡Ah, me ha llegado! ¡Sal de ahí, Maki-Maki, sal de ahí! ¡No corres! ¡Pero si yo solo puedo correr! ¡Pero qué juego es este! ¡Esto es de correr, espado! ¡Voy con las espadas, seguiendo! ¡No pares de correr, Maki-Maki, no pares! ¡No pares de correr! ¡Ah, pero hay muchos! ¡Pero si no puedo matarlos! ¡Esto qué es! ¡Estoy muy nervioso! ¡Estamos en problemas! ¡Veguendo, socorro! Ronda 2, tenemos un poco de tiempo para coger cosas, ¿eh? Aquí hay municiones. Tienes que ir pegadito a mí, tenemos que ir unidos. ¡Voy perdiendo! ¡Maki-Maki, hay que espabilar, ¿eh? ¡No te quedas en skin! ¡Pero si es que no tenía bala! ¡Está quedando, me ha hecho trampa! ¡A otro lado! ¡Maki-Maki, voy a cambiar el reto! Como yo ya tengo demasiados puntos, si consigues quedar segundo que pasas a Gryffindor, te regalo un baile. ¡Un baile! Un baile de Fornite, pero tienes que quedar segundo, ¿eh? Tienes que subir en el ranking. ¡Maki-Maki, puedes hacerlo! Todo el equipo te quedando confía en ti. ¡Un like para animar a Maki-Maki! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, ha llegado un malo final, eh! Tenemos aquí un malo final. ¿Dónde está? Voy a por él. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Me revientan, me revientan! ¡Hay que cargarnos! ¡Dios! ¡Mira esto qué es! ¡Una estampida loquísima! ¿Pero dónde estáis? ¡Y yo no veo a nadie! Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas de minigun. ¿Estoy solo? ¡No! ¡Ay, malo final tiene un escudo! Me persiguen todos los zombies del mapa, Maki-Maki. Voy a romper la casa esta. La piedra. Hay que romper eso. La piedra, rompe la piedra y te va a dar un multiplicador, Maki-Maki. Está estupendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Me roto una piedra, pequeño! Muy buena, Maki-Maki. Yo tengo los pies congelados. Estoy atrapado ahora mismo. ¡Oh, una sabonificación multiplicadora! ¡Oye, me han congelado los pies! ¡Parece un pan curador a esto! Voy a matar al malo final, que se me darán muchos puntos. Nos tenemos que cargar las torretas. Las torretas hay que cargárselas, Maki-Maki. Gryffindor tiene poca vida. Hay que ayudarle. ¿Qué, Gryffindor? Ah, hay cosas muy raras, Tekendo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ya he cargado al malo final, Tekendo! ¡Estás cargado al malo! ¡Sí, ya lo he visto! ¡Buenísima! ¡Ah, pero me han congelado los zombies, están enfadados conmigo! ¡Ah, que han congelado los pies! Está muy complicado, amigos. Yo estoy cogiendo unificadores como un loco. Maki-Maki, estás muy cerca de Gryffindor, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Estás a punto de superarle, Maki-Maki! ¡Pero es que no tengo nada! ¡Maki-Maki está a punto de superarle! ¡Ah, que no tengo nada! ¡Que me se roban los pies para los lados! ¡Ah! ¡Gryffindor está aquí! No puedo coger balas, ni puedo coger nada. ¡Pero tiene Gryffindor! ¡Vete, Maki-Maki! ¡Vete, Maki! ¡A tope! ¡Maki-Maki, estás a punto de pasar a Gryffindor! ¡Estás muy cerca, eh! ¡Lo tienes a nada! ¡Pero es que no puedo correr, que me los pies los tengo locos! ¡Me han congelado, me han congelado! ¡Sequendo, esto es muy difícil! ¡No tengo vanas! ¡No han congelado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobreviven, Maki-Maki! ¡Quedan pocos segundos! ¡Tú puedes! ¡Los tengo que matar con espada! ¡Estoy matando zombies con espada! ¡Con el pico, no! ¡Tienes que pegarles tiros, no con el pico animal! ¡Si no tengo vanas, Tequendo! ¡Pero que venía a la zona! ¡Maki-Maki, concéntrate! ¡Mira cuántos puntos tiene Gryffindor y mira cuántos tienes tú! ¡Tiene Gryffindor! ¡Es el otro nuestro, el tío que está jugando con nosotros! ¡Pero que el Gryffindor el 85 es más mayor que yo! ¡Ah, están aquí las bolitas! ¡Hay muchísimos, eh! ¡Hay muchísimos! ¡Ah, que me fíe a la zona! ¡No sé cómo hacerlo para que les dé! ¡Es que lo de la granada hace muy difícil, Tequendo! ¡Porque se le van! ¡Sí, porque salen volando! ¡Ah, es pescoso! ¡Es que Gryffindor me está siguiendo, Tequendo! ¡Quieres ganarte la skin, eh! ¡Eres a los zombies, no los veo! ¡Están abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Morís, pequeñas alimañas! ¡Ah, no tengo balas! ¡Ah! ¡Es un zombie gigante! ¡Es que no sé cómo disfraer para que le den! ¡Es muy difícil! ¡Cuidado, que ahora hay que ir montaña arriba! ¡Hay que ir montaña arriba! ¡Ah! ¡Uno detrás! ¡Qué susto! ¡Maki-Maki, hay que ir hacia arriba! ¡Corre, estoy construyendo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Voy, voy, voy! ¡No, estoy siguiendo a Gryffindor! ¡No te veo, Tequendo! ¡Ah, que tengo los pies rotos! ¡No, no! ¡Maki-Maki, cuidado! ¿Dónde estás? ¡Yo te protejo! ¡Que no tengo balas otra vez! ¡No tengo ganas nada! ¡Vale, 30 segundos, Maki-Maki, para pasarnos este nivel! ¡Ah, que me mato con mis propias granadas, Tequendo! ¡Maki-Maki, sí es muy pegado a Gryffindor, aunque él te va ganando, eh! ¡Tienes que apretar! ¡Tecendo eres muy bueno, Tequendo! ¡Porque eres de Harry Potter! ¡Tiene zombies por todos lados! ¡Es muy complicado! ¡Me muero! ¡No, me he muerto, Tequendo! ¡No, Maki-Maki, ¿qué me dices? ¡Me he muerto! ¿Te apareces? ¡Sí, muero! Creo que me he muerto con mis propias granadas, Tequendo. Vale, creo que va a salir el jefe final de aquí ya, eh. Prepárate, Maki-Maki. No sé qué va a salir de aquí, chicos. Dejad un like y código Tequendo en la tienda. ¡Se ha roto eso! ¡El jefe! ¡Es el jefe final! ¡Es muy feo! ¡Es el jefe final! ¡Hay que dispararle en el pecho! ¡Hay que dispararle en el pecho! ¡Pero si no tengo balas! ¿Cómo que no tienes balas? ¡Muy potas! ¡Me va a destruir la casa, Maki-Maki! ¡Dispada en el pecho, en el pecho, en el pechamen! ¡Tengo que bajar al suelo por cosas, Tequendo! ¡Ah, me ha dado! ¡Me acaba de reventar, Maki-Maki! ¡Estoy buscando balas, Tequendo, y lechugas y cosas así! ¡Mira, tiene balas en los pies! ¡Ah, se los quito de los pies! ¡Pero vienen más zombies también por otros sitios, Tequendo! ¡Maki-Maki, hay que concentrarse en el jefe final! ¡No puedo! ¡Estoy muy nervioso! ¡Viene a por mí! ¡Lo tengo encima, Maki-Maki! ¡Me está agarrando! Si ahora te matan, ya no revives. Ten mucho cuidado. ¡Ah, el rayo láser del zombie final! ¡Ah! ¡Ah, los zombies me atacan por la espalda! ¡No! ¡Son traidores! ¡Y solo tengo una escopeta, Tequendo! ¡Yo solo puedo correr! Hay que subirse las estructuras, Maki-Maki. Me he quedado sin materiales. Me he quedado sin materiales. ¡Mira, mira, lo tengo aquí! ¡Ah, ah! ¡Que se cierra la zona! ¡No! ¡Me ha lanzado fuera! ¡Me ha lanzado volando! ¡Me ha lanzado fuera de la zona! ¡Maki-Maki, no! ¡Me muero fuera de la zona! ¡Socorro! ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Ven, ven, ven! ¡No puedo pararme, Tequendo! ¡Estoy muy nervioso! ¡Yo solo puedo correr! ¡Maki-Maki, Maki, cuidado! ¡Maki-Maki, curaciones! ¿Dónde? ¡Maki-Maki, ven, ven! Yo te doy un respiro. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Planea, planea, planea. Ven, ven, ven. Ven conmigo, ven conmigo. Tenemos que subirnos encima de un árbol o algo. ¡Me está cargando a Gryffindor, eh! ¡Se va a cargar a Gryffindor! ¡Gryffindor va a morir! ¡Gryffindor va a morir! ¡Va a morir Gryffindor! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Gryffindor ha muerto? ¡No, está ahí, está ahí! ¡Que me subo al árbol o a la casa! ¡No sé qué hacer, Tequendo! ¡Maki-Maki, estoy abajo, estoy en problemas! ¡Ah! ¡Me he pagado por la espalda! ¡Esto es muy pequeño, Tequendo! ¡No cabezo! ¡No tengo balas! ¡Me quedo sin balas y yo tampoco! ¡Esto es una locura! ¡Ah, no, ese quién es! ¡Eres tú! ¿No revives? ¡No! ¿No revives? ¡Ah, no, Tequendo, estás solo! ¡No, Maki-Maki! ¡Sí, tienes que ser fuerte, Tequendo! ¿Pero estás solo ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el jefe? ¿Pero cómo vas a luchar ahí? ¿Si no hay sitio? ¡Lo sé! ¡Ah, porque tendré! ¡Ah! ¡No! ¡Estás muy loco, Tequendo!